muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis aquí estamos en un nuevo vídeo para hablar de la rsi de la rsi scorpius la nueva nave la nueva sorpresa de esta semana de invictus el nuevo caza pesado que ocupa un lugar muy específico dentro de la lista de los cazas pesados bueno de eso y de un poquito más vamos a hablar de él y bueno no voy a enrollar nuevas vamos a ello para empezar vamos a ponernos un poquito en contexto rsi o robert space industries es una de las empresas más antiguas dentro del universo del lore de star citizen para empezar bueno pues digamos así dentro del lore que fue en el 2038 cuando el joven emprendedor chris robert venga ego bueno pues el joven emprendedor chris robert fue quien desarrolló el primer motor de salto quantum el típico quantum drive no en qué contexto ocurre esto bueno básicamente es que la tierra estaba en plan superpoblada guerras constantes escasez de recursos faltaban al agua faltaba alimentos faltaba energía total que este descubrimiento bueno que supuso un antes y un después sin entrar en mucho detalle bueno pues robert space industries ha estado durante toda la historia de la humanidad proporcionando naves tanto civiles como de combate porque bueno ya sabéis que la humanidad la ue ha estado en guerras no tanto constantes pero bueno si con los tebarines y con los bandulis y bueno con los propios humanos así que bueno pues rsi también ha proporcionado no sólo soporte civil sino soporte militar y bueno pues con esto entramos un poquito en este tipo de nave no esta nueva nave que nos ocupa hoy así que acudiendo a su propia descripción empezamos diciendo de la célebre división applied innovations de rsi en el planeta kilian y de los mismos ingenieros que trajeron algunas de las máquinas de guerra más aclamadas de la galaxia llega a la próxima evolución en el combate pesado la interceptación y las y el top firing no esas palidades de perros la rsi scorpius con una configuración de dos alas adaptables y una revolucionaria torreta remota montada en rieles el scorpius ofrece una cobertura de fuego sin precedentes lo que permite aplicaciones tanto defensivas como de asalto totalmente respaldado por la el ejército de la ue y con los informes brillantes del escuadrón de prueba y la fuerza de defensa civil este scorpius es el máximo ejecutor es el complemento perfecto para cualquier flota lista para la batalla que busque hacer que sus enemigos teman el aguijón de la justicia muy poético todo en cuanto a su torreta experimental desarrollada por la eminente división de innovaciones de aplicadas de rsi en el planeta kilian esta torreta montada en un riel es operada a distancia y tiene cañones repetidores de tamaño 3 y puede configurarse tanto para uso ofensivo y defensivo todo eso ya lo hemos dicho la naturaleza convertible de esta torreta también ofrece un alcance y una cobertura sin precedentes en el dos firing y en escenarios de combate básicamente es un poco repetir lo que ya hemos comentado pero bueno aparte de esta torreta que bueno es como parte de la gran novedad no eso que se puede mover hacia adelante y hacia atrás dentro de ese riel que tiene bueno pues tiene sus otras armas que son otras cuatro repetidores de tamaño 2 porque están con un gimbal de manera que puedes apuntar con ellas con el ratón y ocho misiles de tamaño 2 también y con eso forman el paquete de armas no que lleva la scorpios convirtiéndolo en uno de los cazas más fuertemente armados de su clase con el hecho de que sean armas cuatro armas de tamaño 2 con gimbal implica que si le quitas en gimbal son cuatro armas de tamaño 3 teniendo en potencia ocho armas de tamaño 3 lo cual le convierte en una picadora de cazas en cuanto a sus configuraciones de alas bueno pues tiene dos distintas y está construido para maximizar la eficiencia y la velocidad de crucero y la habilidad de maniobras de combate y también para minimizar su perfil mientras se aterriza dicho esto todo esto es información directamente oficial vamos a ir directamente a las preguntas y respuestas que tienen que ver con la scorpios así que la primera pregunta sería bueno si la torreta puede ser controlada por el piloto y si es así bueno pues cómo se haría para controlarla separadamente o no tal bueno así que lo que nos dicen es que de base no la torreta no puede ser controlada por el piloto a no ser esa existe el caso en el que en el futuro mediante los blades que se pueden colocar en los ordenadores se puede enlazar con el piloto de manera que esté que esté siempre apuntando hacia adelante de manera que el piloto sería capaz de utilizar las ocho armas disparando hacia adelante lo cual bueno pues no está nada mal bien bien hasta ahí bien así que bueno también es verdad que el tema en el tema este de colocar veis en los ordenadores está por definir está por hacer no sabemos cuántos se podrá poner y sí que sabemos que colocar un blade normalmente implicaría quitar una función para poner otra de manera que bueno tienes que saber tienes que ser consciente de que vas a sacrificar algo para para ponerte esa torreta o poder utilizar esa torreta y bueno a todo esto que no va a ser pronto en estar si dicen nada va a ser pronto no pero esto menos todavía así que bueno que lo tengamos claro bien lo que nos comentan la siguiente pregunta dice la torreta está fijada no en una o dos posiciones en la que está mirando hacia arriba y adelante o creo que está abajo mirándose hacia atrás no dice se puede mover libremente entre esos dos extremos o está tal no hay lo que nos dicen es que eso solo se puede usar en esas dos posiciones tiene esa transición o arriba o abajo ahora durante la transición durante la transición no se puede disparar pero es relativamente rápida así que bueno vale perfecto la siguiente pregunta tienes la receta también tiene que ver con la anterior cuánto tiempo tarda en la torreta de moverse de un lado a otro y si es capaz de moverse lo suficientemente rápido como para seguir por ejemplo a un dog fighter a un caza muy maniobrable como por ejemplo una gladius y dicen que actualmente el tiempo es menos de cinco segundos parece no se lo han dicho como como muy como que es muy rápido pero así de repente en combate cinco segundos se me hacen eternos bueno sigo en cualquier caso se puede ser que no sea lo suficientemente rápida no para seguir una gladius no pero existen muchas variables así que lo dejan ahí en plan bueno que lo sepas siguiente pregunta otra vez un poco redundante dice puedo equipar la torreta remota con una con un blade pero de la inteligencia artificial es decir que dispare sola la torreta dice si todas todas las torretas remotas en los vehículos están planeadas para que exista el caso no de que se pueden poner en el caso de que se pueda poner un blade que se puede poner uno de inteligencia artificial bueno pues ahí está pero bueno esto es lo mismo que he dicho antes paciencia infinita porque debe saber cuándo podría esto llegar vale esta nave que tiene asientos eyectables si tanto el piloto como el copiloto y son independientes puedes disparar las armas de las alas cuando las cuando está en modo de aterrizaje no no se puede baby bim dice tiene la torreta algún tipo de ayuda adicional algo así como asistencia de auto gimbal no no la tiene dice que en qué tipo de naves es capaz de entrar dice bueno está diseñada para para que entre en sitios relativamente pequeños o zonas de aterrizaje de tamaño 2 lo que implica esto es que habrá donde entran la mayoría de los otros cazas y como dato interesante entra dentro de una polaris bien lo que es más que probable por si lo estáis pensando no entra dentro de una carga porque la carga no está pensada para transportar cazas y con prácticamente total seguridad no entra dentro de una hércules que ya ya os veo venir que más dice los grados de libertad que tienen la torreta serán totalmente libres o existirá algún tipo de restricción o lo que lo que no dice bueno que existen diferentes tipos de arco a la hora de disparar esa torreta no hay que tienes diferentes arcos posibles no ya dependiendo que no puedes disparar directamente tus alas y esas cosas así que pues es lo que la siguiente pregunta es localizarlo un poco dónde está con respecto al resto de las naves dicen en el rango de vuelo comparado con las naves como la vanguard o la hurricane donde está dice bueno está mucho más cerca del estilo de la hurricane pero que es más lenta en velocidad ya que es bastante es más grande no es más pesada y aparte de hay que reevaluar también un poco cómo se mueve la nave dependiendo de los de las metas que quieran conseguir pero como ya sabéis que esto es está todo por definir todavía bueno pues nada y la vanguard de este es en otro estilo aunque sea todos sean cazas pesados la vanguard está están juegan otra liga sigue siendo un caza pesado de larga distancia y se beneficia de cosas como por ejemplo tanques de combustible mucho más grandes zonas de vivienda dentro duraciones de vuelo etcétera o sea que no estamos hablando del mismo tipo de nave aunque sean cazas pesados y en cuanto a la armadura bueno pues vanguard y hurricane super hornet dice bueno que tienen los mismos niveles de armadura que la hurricane algo menos que la super hornet y menos también que la vanguard así que bueno tenerlo en cuenta es un caza pesado pero no estamos está más cerca de ser una una nave fácil de destruir que de ser una nave resistente es más floja que una super hornet es más floja que una vanguard y anda más o menos al nivel de la hurricane entonces la siguiente pregunta ronda alrededor de bueno dónde está con todas estas naves dónde está vamos a hacer un tierno dónde está esta nave dicen que está muy mezclada entre todos ellos todas estas naves tienen sus ventajas y desventajas cuando las comparas entre sí la scorpio si la comparas estrechamente con la hurricane bueno pues cambias una torreta tripulada por una remota no es cambiado comparado con la super hornet bueno pues es más fuerte ofensivamente porque es capaz de llevar a hacer más daño no técnicamente pero no se beneficia de la modularidad del chasis de la hornet y no lo dicen pero la super hornet pues aguanta más no nos lo acaban de decir antes es como un super tanque no es un poco más pesada también que la hornet estándar pero la super hornet es un arma es un martillo de guerra es para echarla de comer aparte en comparación con la vanguard qué pasa bueno pues que la scorpio proporciona menos potencia de fuego ofensiva orientado no hacia adelante a favor de una mayor cobertura bueno pues aparte de que no se mueve ni tan lejos ni tanto anima ya lo que hemos comentado antes y una pregunta curiosa pero pero bastante descriptiva es porque escogería la scorpio por encima de la hurricane es la última pregunta y la respuesta es dice bueno ambas naves tienen el mismo rol pero si quieres una nave con una posición de torreta es algo más flexible que te proporciona mayor ángulos de tiro bueno pues entonces la scorpio pues te da eso así que bueno pese a que la scorpio tiene un diseño bastante 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 chulos a mí me gusta bastante y sobre todo cuando se recoge las alas que ves cuando la ves así de abierta pues es un x wing y tal y después la ves cerrada dices hostias es que es una aurora mola muchísimo el hecho es que como nave bueno pues no es todo no es solo todo lo que reluce bueno y en cuanto a su precio bueno pues aquí en pantalla tenéis los precios que se me marcan a mí ya sabéis que estas cosas pueden variar dependiendo de donde viváis y tenéis en euros en otro o en otro precio bueno ya sabéis que hay un pequeño margen pero vaya en margen son algunos euros arriba euros abajo así que esto es orientativo pero para que lo sepáis básicamente si vais a hacerlo war bond war donde sabéis que es dinero fresco no no usar dinero que ya ha estado en el juego sino meter dinero nuevo dentro del juego pues saldría por 182 euros no en este caso con el nuevo con la pintura con lo que es la skin no de la misma manera bueno es la skin sola vale 10 euros y por otra parte es la es la oferta no porque la puedes conseguir con sin la skin también por 182 euros y ya por último y definitivamente 200 euros si la compras con con dinero no war bondesa con dinero de aquellas dentro juego con estos créditos o si haces por ejemplo un cc un cross chasis upgrade es decir actualizar una nave que ya tengas tú a una como ésta bueno ya está aquí más o menos de información oficial lo que viene a partir de ahora es un poco lo que me parece no es una opinión personal y voy a hablar en algunos aspectos de la nave lo primero es que estéticamente cuando la vi me flipó dije yo ostras creo que qué chula no tenemos tenemos un diseño de x wing no que todos sabemos que toca ese corazoncito no a todos y es como bien que guapa hasta que bien y además qué rollo tiene ese rollo de rsi que lo han actualizado pero 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 todavía se nota que es rsi ahora cuando ya la vi totalmente plegada no pues ya dije ostras es que es una aurora que se convierte en un x wing vale mortal yo ya estaba súper aquí estaba yo arriba estaba arribísima dije no me que hay que interesante después empecé a ver las especificaciones así un poquito por encima y no me gustó mucho no me gustó mucho porque aquí podemos ver cosas reguleras para empezar lo primero que me llama la atención es que bueno ves es para dos para piloto y copiloto es algo que bueno que no está mal sabemos que muchos de nosotros vamos a jugar con amigos y tal y cual pero hay también muchos de nosotros que sabemos que somos lobos solitarios y bueno no tener que estar condenado a tener que llevar una persona oa contratar un npc que eso nunca se sabe muy bien cómo va a ser cuando cuando salga ya lo sabremos venga piloto copiloto venga sin problema no tiene capacidad de carga ya ya bueno ya no puedes no sólo eso sino que la animación de entrada es desde la parte delante de la cabina ya sabéis que esto no tiene no tiene ningún tipo de parte interna de manera que es no no puedes tener ni una caja es only combate no me convence mucho pensando en modo lobo solitario ojo porque al final una nave de combate es mejor que sea solo de combate pero ya sabéis así que bueno seguir avanzando y veo soporte vital pequeño el soporte vital pequeño bueno venga generadores de escudo dos generadores de escudos pequeños y aquí es donde yo mi mente explotó porque pues porque nave un caza súper maniobrable como el sabre que tiene también cuatro armas de tamaño 3 no 8 pero si tiene cuatro tiene tres escudos de tamaño pequeño además durante un momento siempre dijeron no no es que de armadura no sabes porque a lo mejor aguanta mucho tal pero es que no ya sabemos que aguanta al nivel de la hurricane así que estamos ante un caza pesado pero bastante delicado para no así a voz de pronto y después bueno seguimos planta de energía motor de salto cuanto un drive el tamaño del combustible etcétera bueno pues todo pequeño todo pequeño y quitando lo único sí que tiene un poquito más llamativo es el tema de las armas que tiene sus cuatro armas de tamaño 3 igual que el sabre pero si vas acompañado pues multiplicas por dos el dps entonces ya te conviertes en una picadora y tienes ocho armas de tamaño 3 entonces este esta es una nave muy interesante con un copiloto también es pronto para hablar un poco de la maniobra habilidad pero sabemos que no va a ser un caza súper maniobrable de hecho ya sabemos que no corre más que una hurricane lo acaban de confirmar porque dicen que va a ser porque es más pesado y tal así que complicado ya ya me bajé ya no estaba tan arriba cuando llegué a este punto y no solo eso sino que además está el tema de las alas las alas mola muchísimo tener tu arma en al final del ala y despite está súper chulo y tal y cual pero eso genera dos problemas principalmente cuando estamos hablando de cazas el primer problema es el punto de convergencia de todos esos disparos cuando tienes las armas muy separadas entre sí hay un punto en el que tienes que estar a una distancia mínima con respecto a tu objetivo para que todos los láseres de en el mismo punto hay cierta distancia en la que los láseres son incapaces de juntarse no en un punto sobre todo si estamos hablando de poner los láseres de las alas en fin fijos no se los pones con el gimbal pues más o menos se pueden mover y tienes más margen pero si los pones fijos para incrementar tu daño al máximo existe un punto dulce un sweet spot no donde puedes dar todos tus disparos pero a partir de ciertas distancias se complica vas a fallar al menos dos de ellos no eso no me gusta un pelo por otra parte y la parte también más evidente es que es muy fácil perder un ala en combate muy fácil y perder un ala en combate en este en esta nave si vas tú solo implica perder un 25% de tu capacidad de combate lo que te convierte en un objetivo relativamente goloso goloso entonces empezamos a atar cabos y decimos no eres maniobrable no tienes una armadura increíble ni siquiera tienes muchos escudos y encima se te puede romper las armas fácil nada y después el hecho de que un poco hablando a su favor no el hecho de que bueno la torreta se puede mover y disparar hacia atrás y y bueno vale sabes que esta imagen por ejemplo es que es como muy está muy guay no así modo huyo y disparo aquí mientras sí pero no le veo mucho sentido quizás me equivoco a lo mejor vosotros lo veis mucho más claro pero yo no veo tan claro una situación como está en el universo persistente tal y como está ahora y de aquí a un a un futuro próximo de aquí a equis años no 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 lo veo no lo veo tan útil no la verdad así que bueno pues por regla general y en definitiva veo que la nave está mucho la de su diseño es sobresaliente para mi gusto me gusta mucho me gusta la capacidad destructiva que tiene pero me faltan muchos datos importantes a la hora de maniobra habilidad para saber si es algo importante ahora mismo ahora mismo tal como están las cosas lo veo mucho lo veo más más negativo que positivo la verdad de todas maneras también hay que decir que todos los el tema del nivel de daño el dps y todo eso va a cambiar dentro de relativamente poco y la manera de medir el daño va a ser radicalmente diferente cuando la exista o entre en juego la fisicalización del daño entonces esto va a obligarnos a ver exactamente a reestructurar nos no mentalmente a ver cuánto daño hace una una nave y que implica y cómo lo hace pero bueno todo eso está por ver estamos hablando un poquito de cómo están las cosas ahora mismo y en este caso en concreto bueno pues mi veredicto final es si vas a jugar solo cómprate una sabre que es mejor si vas a jugar acompañado siempre esta nave pues es va a ser divertida va a ser divertida sobre con total seguridad estéticamente está muy chulo pero estás jugando con un cañón de cristal más más cristalino que otros que ya hemos visto así que bueno pues yo personalmente no me la voy a comprar me la voy a saltar no voy a actualizar ninguna de mis naves a esta así que bueno pues ahí lo dejo ya vosotros por supuesto puedes hacer lo que queráis porque aparte de bueno la parte de toda esta sarta de negatividad que se soltado si te si os compréis una vez la nave está genial me refiero es una vez que hace mucho daño que es capaz de que en el futuro podrás tener tus ocho armas hacia adelante y que y que está de diseño guapísima o sea que que no no os estoy incitando a no adquirirla si os gusta porque si os gusta está genial yo no tengo nada en contra de eso pero mi opinión es esta ahora mismo así que chicos pues con esto voy a ir cerrando el vídeo por supuesto si tenéis alguna opinión diferente a la mía pues la podéis poner en los comentarios no lo dudéis ni un segundo y si es igual que la mía pues también de igual ponete en los comentarios que siempre que seáis civilizados pues ahí se quedarán lo hablamos y vemos qué opinamos en una charla madura y adulta entre nosotros y nuestras opiniones de star citizen chicos espero que os haya gustado el vídeo se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo